Bueno, este es el primer año del centro, la verdad que fue un año bastante complejo. Tuvimos todo lo que fue la defensa del TEJ, que arrancamos en febrero con un armado, con otro centro de estudiantes y otras agrupaciones de estudiantes a nivel provincial, que terminó trabajando con los chicos de Madrid en un fallo, una medida cautelar, si no me equivoco, donde restablecía el TEJ, después acompañó todo lo que fue la lucha docente, donde en uno de los puntos de paritaria estaba la vuelta del TEJ, digamos que eso y el armado del centro, el inicio del centro, digamos, de las páginas de Facebook, la cartelera y todo eso fue la primera mitad del año, con las clases bastante interrumpidas por docentes con retención de servicio o directamente en paro, y ya para la segunda mitad del año ya sí, con la actividad más propia del centro, y algo que fue novedoso y es nuevo en el instituto, que es una representación estudiantil, se trabajó bastante bien y bastante intensivamente, sí. ¿Y ahora hay cambio de autoridad en el centro? Estuvieron las elecciones hace un mes, si no me equivoco, hace un mes más o menos, ya hace un mes hay cambio de autoridades, yo dejo la presidencia, se continuó la misma lista, digamos, con algunas incorporaciones nuevas, la idea siempre fue cuando armamos el centro, que esto lo arrancamos el año pasado, nosotros ya estamos los que arrancamos con el armado del centro más o menos en tercero, cuarto año, entonces ya no estaríamos yendo el año que viene, entonces la idea siempre fue formar un centro estudiante que perviva a la fundación original del centro, así que se incorporaron varios chicos nuevos, o sea, de los cursos de primero y segundo, cuestión de ir mostrando la transición y por ahí la mecánica de trabajo que exige mucha negociación y mucha capacidad de diálogo a veces, y también por ahí mucho conocimiento de lo legal y de la reglamentación vigente como para garantizar la defensa y el acompañamiento de los derechos de los compañeros. La situación socioeconómica nosotros la percibimos que se complicó bastante, desde el punto de que hay compañeros que han dejado de estudiar, el TEC nos mató, o sea, seis meses sin TEC, la mitad de año sin TEC, muchos compañeros ya dejaron de estudiar, por no tener el TEC. El transporte escolar era gratuito, ¿verdad? El transporte educativo gratuito. Tenemos compañeros del interior que se han tenido que volver por no poder pagar el alquiler o por no poder continuar, sí, básicamente pagando alquiler o mantenerse acá en otra ciudad ajena a tu lugar de origen. El tema, falta, bueno, imaginate lo que es en el siglo XXI estudiar sin una computadora, eso lo notamos y lo notamos bastante. Tenemos compañeros, si te duele, te molesta, tenemos compañeros que con la baja del conectar igualdad están haciendo los prácticos en pleno siglo XXI en papel en el instituto. Bueno, y el hecho de los costos, los costos de la fotocopera que arrancan a dos pesos más o menos a principio de año y ahora están casi en cuatro ya, en 100% de aumento. Así que, no, y lo notamos también en el tiempo que los compañeros le empiezan a dedicar, cuando uno charla con los pibes o por ahí con los delegados de curso, cuando va haciendo un paneo como vienen los cursos, muchos compañeros que empiezan a tener que destinar más horas del día a algún trabajo, algunos incluso ya empiezan a pensar en la necesidad de dos trabajos para poder estudiar. Y nosotros que en todo esto vemos un horizonte bastante oscuro, dependiendo de lo que pase el año que viene, con lo que es el proyecto UNICAVA, que ya se aprobó en Buenos Aires, ya empiezan a haber institutos que empiezan a cerrar y sabemos y entendemos que eso es un proyecto que de continuar este gobierno de este signo político va a terminar llegando a Chubut más antes o más después.